Las estrellas del futuro están ahí, en la Nations Cup, que se está celebrando en todas las comunidades de España y la final será en junio en Madrid, en la ciudad de Las Rozas. O sea que va a ser un espectáculo ver a chavales, 40.000 niños desplegados por toda España para ver quién puede llegar a ser algo importante en el futuro. Venga, lo contamos. Ahí está. Hola, Josep, ¿qué tal? Mira qué pedazo de ambiente tenemos aquí, en unos campos de fútbol espectaculares. 32 equipos de la provincia de Barcelona y de Girona compitiendo para llegar a la gran final de la mejor competición infantil del mundo, la Darona Nations Cup. Vamos a verlo. Una jornada de fútbol que empezaba a las 9 de la mañana y en la que se pudieron ver jugadas espectaculares, goles impresionantes y familiares y amigos animando sin parar desde la grada. Iban pasando las horas y con ellas los equipos iban avanzando ronda a ronda. En cuartos de final quedó eliminado el Barça en los penaltis. Unos segundos después de quedar eliminados, los jugadores azulgranas se estaban dando la mano con los del Cornella, su verdugo. Un claro ejemplo de lo que es la Darona Nations Cup. En otro encuentro distinto asistimos a la charla del técnico del Almeda y nos queda claro cuál es el objetivo de los chicos. Nadie nada se juega aquí. Tiene gente divertísima, se va a lo bien. Con ellos, con el Almeda, estuvo Karma Barceló. Bueno, la verdad es que está siendo una experiencia increíble venir a ver a estos chavales tan cracks. ¡Un, dos, tres, Almeda! ¿Qué os parece? Y conocéis Punto Pelota, supongo, ¿no? Sí, claro. ¿Y quién está ahí mejor? Yo, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Y Roncero? También. Nuestro fichaje estrella de la temporada, Carlos Bosch, tampoco quiso perderse la oportunidad de presenciar el torneo. Lo que buscamos es fomentar los valores, y entre ellos el fair play. El fútbol es un vehículo para educar a los chavales en muchos valores. La competición iba avanzando y a la final llegaron el Vic Riu Primer y el club de fútbol Damm. Llegó la hora de saltar al terreno de juego y de conjurarse por última vez antes de que el balón empezara a rodar. El partido se lo llevó el Vic Riu Primer gracias a este bonito gol. Lanzamiento de falta magistral, paradón espectacular y gol de delantero centro puro. El árbitro pita al final y la alegría se desborda, sin olvidar lo más importante, el respeto y la deportividad. El Vic Riu Primer recogió el trofeo de campeón de manos de José Mari Vaquero, que le otorga el derecho a disputar la fase final de Madrid junto a los ocho mejores equipos alevines de España. Eso merecía una celebración por todo lo alto, con Sardana al más puro estilo Barça de Guardiola y cánticos de alegría incluidos. ¡Vic Riu Primer! ¡Eh! ¡Vic Riu Primer! ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 ¡Nos vamos a Madrid! Los chicos del Vic Riu Primer, los de la Damm y los del resto de los equipos disfrutaran de un día de fútbol y de buen ambiente que jamás podrán olvidar.